Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y como habéis leído en el título os traigo pues otra gran verdad sobre Rocío Carrasco de la mano de Rosa Villacastín. Como a veces os digo pues Rosa no es que esté mucho en televisión pero sí que está en Twitter. En Twitter la verdad es que nos deja a veces unos momentazos yo lo llamaría así. Esta vez ha retuiteado un tuit evidentemente de un tuitero que ha explicado cómo se sienten los hijos o las hijas que son digamos que sufren mejor dicho ese abandono paterno. Como estáis viendo que lo estáis viendo en pantalla Rosa Villacastín retuitea un tuit del tuitero feroche donde podéis ir a su cuenta y leéis todo lo que explica en este tuit porque es un hilo, es un hilo bastante grande y extenso os lo voy a enseñar para que veáis. Esta es la manera en que empieza abriendo este hilo diciendo el abandono paterno. Es como bien explica digamos un poquito el título de cómo se sienten esos hijos que son abandonados. Sí que es verdad que pone el abandono paterno pero como bien veis en el último dice aunque se ha empleado el masculino pues es lo más frecuente no cabe ninguna duda de que la situación aplicaría en ambos progenitores. ¿Esto qué quiere decir y qué quiero decir yo con esto? Pues que evidentemente Rosa Villacastín está claro que retuitea este tuit porque es una manera de decir esto es lo que está haciendo Rocío Carrasco con sus hijos y es evidentemente lo mismo que pienso yo. Como bien veis este tuitero pues nos explica esos momentos porque la verdad es que estos niños que sufren este abandono ya sea paterno o materno lo pasan bastante mal por muchísimas cosas. Os voy a leer un poquito de lo que explica porque la verdad es que yo leyéndomelo pues la verdad es que pienso que esos niños se encuentran completamente abandonados. Da igual que tengan la otra figura si es el caso de que sea el abandono paterno pues tienen la figura materna y si es el abandono materno pues tienen la paterna evidentemente pero la verdad es que esos niños a medida que van creciendo se van también haciendo muchas preguntas y psicológicamente lo tienen que pasar verdaderamente mal. Empieza diciendo él se lo pierde me dijeron toda mi niñez ante cada lágrima que derramaba por él porque yo no tenía un papá o mamá como amigos o amigas. Cada ausencia, cada logro donde mis ojos lo buscaron o la buscaron sin éxito en cada rincón, él se lo pierde, le dijeron a mi madre o a mi padre. Es una manera pues yo lo veo de seguramente lo que le dicen a esos niños cuando preguntan dónde está mi padre o dónde está mi madre y claro pues la respuesta es no te preocupes porque él o ella se pierde pues esto que estás avanzando en la vida. Si queréis leerlo la verdad es que es una buena manera de entender esa situación como bien os digo yo que Rosa Villacastien retuitea esto como para que entendamos un poquito a Rocío Flores y a David Flores porque no es el caso por ejemplo de Lola para nada tiene a sus dos padres como debe ser y la verdad es eso explica muchísimo como estáis viendo cómo se deben sentir esos pobres niños. Rosa Villacastien cuando retuitea este tuit de Feroche como os he dicho dice gracias por la aclaración porque aclara muchísimas cosas que muchísimos seguramente no entendemos sobre esta situación sobre todo las fucsias que además concretamente hoy han hecho que Rocío Flores lo pase bastante mal simplemente por estar disfrutando de unos días con su padre sus hermanos y con Marta Riesco si no lo sabéis ayer fue el cumpleaños de Lola y lo estuvieron celebrando por redes sociales yo he estado viendo todos esos vídeos tanto los que ha subido Rocío como los que ha subido Olga como Antonio David como Marta los he visto todos y oye la verdad es que le han preparado un cumpleaños estupendo y maravilloso así que pues nada oye pues esta vez pues me tengo que quitar el sombrero por Marta Riesco lo ha hecho como lo tiene que hacer toda pareja de una persona que tenga hijos y ahora os haré un vídeo de todo eso que le están diciendo a Rocío Flores porque la verdad es que me parece abrumador yo no sé esta chica cómo puede aguantar estos tipos de ataque si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un me gusta podéis comentar todo lo que queráis sobre este vídeo que os he hecho de Rosa Villacastien os animo a que os paséis por esta cuenta de feroche para que leáis todo lo que ha tuiteado en este hilo porque la verdad es que es impresionante sobre todo para entender cómo se sienten esos niños abandonados porque yo lo veo así aunque sea solo por parte de uno de los dos progenitores y nos vemos en el próximo vídeo